El comandante de la estación de policía de Tuluá Mayor Julio Fernando Mora Escobar dio un balance positivo frente al delito de la extorsión, el cual ha disminuido de forma significativa en el corazón del valle gracias a la acción de las autoridades y a la oportuna denuncia de las víctimas. El tema de la extorsión se viene trabajando a nivel distrito, sabemos la fortaleza que tenemos de la ubicación del Gaula Valle aquí en la ciudad de Tuluá y en ese momento tenemos reducción en un menos 34% en el distrito Tuluá y en la estación Tuluá también presentamos reducción de menos 34% igualmente. El oficial resaltó que en Tuluá opera el comando del Gaula del Departamento de la Policía del Valle del Cauca e invitó a la ciudadanía a no tener miedo a denunciar. Bueno, sabemos todos los habitantes de nuestro distrito, de los cinco municipios, la fortaleza que tenemos acá en el municipio de Tuluá, de la ubicación de nuestro Gaula, del Gaula Valle como sede principal Tuluá. Es importante mencionarle a todas las personas que tenemos una reducción importante de menos 34% a comparación del año pasado y seguimos invitando a la comunidad en general que se denuncie de cualquier caso por mínimo que sea de extorsión que sea denunciado ante la autoridad competente. En la última semana hemos visto algunos casos que siguen llamando el tema del sobrino, el tema de que le comunican con un policía, lo cual genera una presión hacia la persona y muchas veces se consignan este dinero por estas apuestas de chance generando pues alguna estafa en este caso o algunos casos de extorsiones mínimas. Es importante resaltar que el Gaula trabaja estas operaciones estructurales ya que la gran mayoría de esas llamadas son hechas desde las cárceles de Colombia.